El público que no ve la hora para que arranque este encuentro de la fase de grupos de la Euro 2024. No se vayan a mover de donde están. Les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase. Soy Fernando Palomo y estoy acompañado de nada más y nada menos que de Mario Kempes. Parece que ya está todo listo para dar inicio a esta fase de grupos de la Eurocopa 2024. Ya está todo listo, Marito. Yo todavía no sé si estoy preparado porque hay unos nervios. Yo te digo que en esta clase de partido los puntos son importantísimos. No hay que aflojar en esta fase de grupo. De acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha. Ojalá tengamos un buen espectáculo. Así va a formar el equipo nacional de Dinamarca. Kasper Schmeichel el encargado del arco. Kristensen trabajará junto a Simon Scheer en defensa. Christian Eriksen saldrá con Hoiberg en la mitad. Y los dos delanteros del equipo son los que buscarán dañar al rival sin piedad. ¡No que no! ¡Aspera! ¡No que no! ¡No que no! ¡No que no! ¡No la thanking! ¡No que no! Por fin ya tenemos la formación de Serbia. Yo no sé si con esta formación quiere sorprender al contrario. Los números que en el teléfono no me salen, 5-1-2-1-1 y pensar que después los muñequitos se mueven. Pero bueno, vamos a ver si llegan con no uno arriba, sino varios más. ¡Arranca el partido! ¡Vamos allá! ¡Venga muchachos! ¡Ha demostrado lo que es el fútbol! Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Tjaer Norgard Andreas Christensen Alexander Ba Rasmus Heuler Pierre-Emil Heuberg Sigue sin parar, gana Terreno Impresionante la salvada Dusan Tadic Viene el árbitro que no cumple y la pelota que sigue Milinkovic-Savic Osterbio llegando al campo defensivo rival Habrá gol de Tadic Tapa el arquero y sigue el juego Aleja la pelota de su portería Un poquito más de presión señores y es posible que se rompa el empate Pero primero hay que hacer algo Qué oportunidad que tiene el gol dentro del área Como hizo per taparlo Me explica ¡Gracias! Norgard El genio de Eriksen la tiene Pierre-Mille Heuberg La tiene Heuilun en zona de ataque, busca generar peligro ¡Se le pega ya! ¡Eso es lo que quiere la hinchada! Por ahí imposible pasar Ivan Inic Se está animando para irse arriba ¡Ahí la tiene de nuevo! ¡Está en su propia área! Norgard Neno Este es Sergei Lateral La verdad que ninguno de los dos equipos se anima a arriesgar nada La posición está muy pareja pero siempre lejos de los arcos Y así goles no vamos a ver hoy Pues a ver si esta jugada logra despertarlos Uyberg Ese balón es suyo de nuevo en su propia área Tadic Balón para Tadic Es así como llegamos al final del primer tiempo a descansar Arranca la segunda parte de Inemarca la mueve Arranca la segunda parte de Inemarca la mueve Iván Inic Iván Inic La tiene Sergei Milinkovic Savic Kostic Miloš Milinkovic Y ojo que lo pueden definir ¡Grun respuesta del arquero en el mano a mano! Lo que ha pasado ¡Córner cruzado que llegan justo al cráter de ese volcán! ¡Mierно! Lo que vestimos a Mira lo que acaba de hacer, esa fuera salvadora atajada. La pausa esperando por uno con la misma camisita. Hay un tiro de esquina y subirán todos para buscar el gol de la ventaja. Prepárense para sacar otra vez desde el córner. Buen ataque por el cintro. Esta no lo puede fallar. ¡Qué grande! El arquero reaccionó como cuando mamá grita que está la cena. Lo que estamos viendo es la película del hombre araña. Es impresionante este arquero. Dadic que va a cobrar el córner. Llega muy bien a reventarla. Joaquin Mele. Aquí está Eriksen. Yannick Westergaard. Controla Wynn. Rasmus Hoylund. Norgaard. Ahí nomás se cortó el ataque. Dusan Tadic. Dusan Blaovic. Encarando se viene Blaovic. Ahora se busca el arco. Coge esa pelota al área. ¡Péguele, maestro! ¡Péguele! ¡Arqueroso, por favor! ¡Aplaudirlo nomás! Ya se viene un cambio. Siempre viene bien mover las piezas. Se viene el tiro de esquina al área. Por ahora se imponen los de atrás. Ojo con esta y tiro libre para Dinamarca. ¡Aplaudirlo! 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 Y así de fácil se han quedado con la pelota. Dusan Blaovic. Gran acción para recuperar la pelota en su área. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Piere Biljo y Bier. Puede ser una de las últimas que tengan para ganar el partido. ¡Y ahí se viene! Tira una chance. el árbitro les está dejando tres minutos más por jugar controla la pelota y sigue ojo que se anima Pierre Emiljo y bien guarda que voy a gritar buena tapada del arquero la hace ver sin problema se viene el cambio para Dinamarca Eriksen que quiere mandar una maravilla al área se nos ha ido el partido sin gol alguno, bien decía Alfredo Estefano que un partido sin gol es como un día sin sol hemos visto un lindo partido pero la pena es que no patearon ni crearon jugada frente al árbitro nos ha poemas, muchos minutos más hasta el punto de la y hasta la fe ¡Felicidades! 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 Gracias.